Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Soy Enigma, desarrollador de software, y hoy os traigo este primer episodio actualizado para 2025 de Java desde cero. Tanto si estáis empezando como si ya tenéis algo de experiencia, este curso completo está diseñado para daros una visión clara, moderna y directa de uno de los lenguajes más importantes del desarrollo. Hoy vamos a empezar por lo esencial. Antes de escribir una sola línea de código, es clave entender qué es Java, de dónde viene y por qué sigue siendo tan relevante casi 30 años después de su creación. No os preocupéis si, sobre todo aquellos que estáis empezando, no os suenan algunos conceptos ya que los iremos explicando a lo largo del curso. Así que nada, ¡vamos allá! ¿Qué es Java? Bueno, Java es un lenguaje de programación de propósito general. Con esto quiero decir que se puede utilizar en el desarrollo de aplicaciones para muchos sistemas operativos y dispositivos. Como curiosidad, decir que cuando los creadores del lenguaje de Java estaban buscando un nombre, barajaban varias opciones como OAC o Green Talk. Sin embargo, terminaron eligiendo Java en honor al café que solían tomar mientras programaban. Y diréis, ¿qué relación tiene? Bien, ese café que se tomaban, resulta que lo importaban de una isla que se llamaba Java en Indonesia. Y de ahí viene el famoso logotipo con una taza de café. Decir también que Java es más antiguo que Google. Fue lanzado en 1995, unos 4 años antes de que se registrara el dominio de Google. Y bueno, esto un poco nos da la idea de la madurez y solidez que ha alcanzado a lo largo del tiempo. Java también es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa que cada variable debe tener un tipo de dato definido y que no se puede cambiar una vez asignado. Esto ayuda a evitar errores, mejora el rendimiento y hace el código más claro a largo plazo, claro. Por otro lado, Java es un lenguaje orientado a objetos. Esto, para los que no lo sepáis, simplemente quedaros con que es una forma de organizar el código enfocándose en objetos que son como una especie de plantillas que definen características y comportamientos. Un poco la idea es esta. Luego tengo intención de uno de los siguientes capítulos que haga en este curso que vaya justamente de esto y lo analizaremos más en profundidad. Pero de momento, simplemente para que os suene, lo dejamos en ese punto. Bien, añadir también que dispone de un recolector de basura. Y este es otro de los puntos fuertes de Java, ya que gestiona la memoria automáticamente. En lugar de tener que liberar la memoria manualmente, como pasa en otros lenguajes, Java, digamos que incluye un sistema que detecta objetos que ya no se usan y ya no los vamos a utilizar más, y entonces los elimina. Claro, de esta manera nos libera espacio y, bueno, esto reduce mucho los errores comunes relacionados con la memoria, como son los famosos memory leaks. Es un lenguaje compilado e interpretado y, bueno, para explicar esto, os voy a mostrar el siguiente esquema, así lo entenderemos mejor. Vamos a ver un poco el flujo que tiene Java desde que empezamos a escribir el código hasta que lo convierte en lenguaje máquina, es decir, en código binario, pasando por todo el proceso. Entonces, bueno, un poco, ¿cómo funciona Java? Vale, el primer paso sería cuando comenzamos con la escritura del código fuente en un archivo .java. Esto es lo que hacemos nosotros como programadores. Escribimos nuestro código en nuestro IDE o entorno de desarrollo y listo. Entonces, estos entornos de desarrollo como IntelliJ o Eclipse facilitan la creación, uso y organización de estos archivos. El segundo paso es que el compilador de Java, el llamado java.c o java, que viene con el jdk, java development kit, un instalable esencial para que podáis compilar, si no, no podréis, transforma el archivo .java en bitcode, que es un código intermedio generado en un archivo .class. Y finalmente, la jvm o java virtual machine, la máquina virtual de Java, será la encargada de ejecutar el bitcode. Bien, ya sabemos qué es Java y cómo funciona. Ahora vayamos a ver la exposición que tiene en el mundo real. Para que veáis el alcance que tiene, más del 90% de las empresas que forman parte de la lista Fortune 500, es decir, las 500 compañías más grandes del mundo, utilizan Java activamente en sus sistemas. Además, cuenta con la llamada portabilidad o el concepto de multiplataforma, que, dicho de otra manera, permite a Java estar en muchos sectores diferentes. Es muy versátil. Entonces, no importa si estás usando Windows, Linux, Mac, si tiene una jvm, máquina virtual de Java, podemos correr Java. Entonces, de ahí esa versatilidad que hablábamos. Bueno, también decir que está presente en millones de dispositivos Android, teléfonos, tablets, relojes inteligentes, demás. Tiene una comunidad enorme y evoluciona constantemente. Tenéis webs como Stack Overflow, donde hay muchos desarrolladores que, de manera altruista, os van a ayudar, van a dejar sus puntos de vista de cómo solucionar cada error, todo lo necesario y mucha información que, al final, siempre tenéis un soporte. Por otro lado, tiene mucha presencia en el desarrollo web y APIs, plataformas web, microservicios modernos, API REST... Todo esto, a pesar que está construido, en muchos casos, usando frameworks de Java como Spring Boot, el cual ahora hablaremos durante el curso también. Bien, vamos a ver ahora algunos de los motivos por los cuales os recomiendo que aprendáis Java. Decir que, en mi caso, cuando empecé a estudiar Java, yo venía de otro sector y la verdad es que el cambio no pudo ser mejor. Tanto en la motivación y curiosidad que tenía y tengo, como en las condiciones laborales que, en general, me he ido encontrando en los diferentes puestos que he estado. Así que, nada, yo no puedo más que recomendarlo. Si os atrae este mundo, al igual que a mí, no lo dudéis porque no os arrepentiréis. Tiene mucha salida y, como ahora veremos, y mucha demanda. Y, bueno, en general, las condiciones laborales son buenas, ¿no? Pero, bueno, vamos a indagar un poquito. Primero de todo, decir que, en España, el sueldo medio de un desarrollador Java está entre 35.000 y 45.000 euros anuales. Lo cual, obviamente, es un gran incentivo. Y más tal como está todo. Entonces, obviamente, depende del rol que tengas, pues puede fluctuar el sueldo. El sueldo en roles senior, por ejemplo, en empresas internacionales pueden superar fácilmente los 60.000 euros. Con lo cual es algo importante a tener en cuenta. Además, aunque esto es en el ámbito de la programación en general, muchas ofertas incluyen beneficios como teletrabajo, formaciones, flexibilidad horaria. En fin, al ser un mundo en el que solo necesitas el ordenador para trabajar, la verdad que es mucho más fácil todo, ¿no? Por otro lado, como ya decíamos antes, Java tiene una alta demanda laboral. Se mantiene en el top 3 de lenguajes más demandados en empresas de todo tipo. ¿Por qué? Porque es confiable, es estable y es escalable. Se usan millones de sistemas que necesitan mantenimiento y evolución constante. Y lo mejor, la comunidad es enorme, es muy activa y con muchos recursos gratuitos, lo que facilita el aprendizaje y el soporte. Además, Java ha sabido renovarse. Las versiones modernas como Java 17 o 21, que son las más actuales, traen mejoras de rendimiento, syntaxes más claras y herramientas más potentes. Aparte, Java no es solo una cosa. Se usan sectores y aplicaciones muy variadas. Por ejemplo, el ya mencionado Android, la mayoría de aplicaciones aún se basan en Java o Colde. El sector de la banca y finanzas, muchos sistemas de backend, están escritos también en Java. Y bueno, APIs, servicios web, fijaros todo lo que abarca, ¿no? En conclusión, aprender Java hoy en día, digamos que te abre puertas a muchas industrias, te da acceso a buenos salarios y te permite trabajar en proyectos muy distintos y con buenas condiciones en general, ¿no? Además, su curva de aprendizaje, que para mí es uno de los puntos también más fuertes, diría que es buena tanto para principiantes como para desarrolladores que ya vienen de otros lenguajes. Bueno, después de esta pequeña introducción, quería mostraros lo que vais a ir viendo en mis próximos vídeos de este curso. Si este contenido os está gustando, os animo a que os suscribáis al canal para no perderos ningún contenido extra. Y dejéis like, así como algún comentario, si tenéis alguna duda. Que yo he encantado de resolverlo, que por eso lo hago. Primero de todo, empezaremos con la instalación y configuración. Empezaremos desde cero. Os voy a guiar paso a paso para que podáis instalar Java en vuestro equipo fácil y rápido, ¿vale? Y configuréis correctamente el entorno de desarrollo. Es decir, que utilizaré IntelliJ como IDE. Un IDE, para aquel que no lo sepa, es un entorno de desarrollo integrado que básicamente nos ayuda a los desarrolladores a escribir y probar el código más fácilmente. Todo en un solo lugar, ¿vale? Es como un gestor de código, por así decirlo. Bien, a continuación pasaremos con los fundamentos de Java. Que, bueno, ya nos meteremos de lleno en la base del lenguaje. Ya empezaremos a tocar código y veremos desde variables y tipos de datos hasta bucles, estructuras de control, operadores, demás. Al final es todo lo que necesitáis saber para entrar dentro del mundo laboral con Java. A continuación pasaremos a la programación orientada a objetos. Un tema muy extenso y muy importante. En este bloque básicamente aprenderéis qué son las clases, cómo se crean objetos y cómo funciona y qué es la herencia, el polimorfismo, la encapsulación. No os preocupéis si no suelen estos conceptos, que los iremos desgranando y aprendiendo poco a poco. Y por último, pues haremos proyectos reales, ¿no? Claro, es muy importante la teoría, pero tenemos que poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo porque es la mejor manera que se nos vaya quedando, vayamos absorbiendo esa información, es practicarlo. Bueno, si solo nos fijamos en la teoría, mal, necesitamos un equilibrio entre teoría y práctica. Entonces ahí os recomiendo siempre que hagáis ejercicios y sobre todo que piquéis mucho código, que es la mejor manera de aprender. Después, bueno, construiremos aplicaciones que se conectan a bases de datos, crearemos interfaces simples, haremos ejercicios, lo que decía, de ejemplo para cada temario y, bueno, os iré mostrando cómo estructurar vuestros proyectos, cómo lo haría un desarrollador profesional, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final del vídeo. Este curso, decir que está pensado para que no solo aprendáis Java, sino que también os sintáis cómodos programando y creando vuestras propias aplicaciones. Espero que os haya sido útil esta introducción y nada, sin más me despido. Soy Enigma y estás viendo Java desde cero. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.